Frente al área de River, el lateral lo tiene que hacer Andrés Rodales con el partido 0 a 0 y en 23. Hay un lateral que va a corresponder para Rentista sobre el costado derecho, ya lo hizo. El futbolista Rodales, la tiró para Paiva. Paiva domina la pelota, se manda por derecha, corre Paiva, llega hasta la raya final. Levanta el centro para Salomón, Salomón enganchó, la hizo para él, la juega hacia el medio. Ahora está, viene gol, gol Tabaré. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gamizubio! ¡Gol! El de Rentistas, Tabaré, Viudés, pero créanme que más de medio gol es de Salomón Rodríguez en la jugada que hace por derecha. Amagando, pivotear y después mandándose a título personal para levantar el centro. Y bien ubicado estaba Viudés para hacerle un pase a la red y en el minuto 23 anotar la apertura del score. El arranque del partido fue de la visita, el arranque del partido fue de River, pero el rentista reaccionó, muy bien por Salomón, levantando el centro, el anticipo de Viudés. Está ganando el bicho, está ganando el equipo de Jaume que no quiere saber nada con descender. Tabaré, Viudés, 23 de la primera parte, rentistas 1, River 0. Lo decía Cansellana en el relato, espectacular el movimiento de Salomón Rodríguez porque pisa la pelota, pasa por debajo de su pie la bocha y con eso se saca arriba su marcador, todo esto dentro del área. Después un centro preciso a media altura para que Tabaré, Viudés, con su pierna derecha, la empuje dentro del arco. Había quedado pasado Salvador Hichazo que nunca pudo lograr por lo menos tirarse para intentar sacar a la pelota que entró de forma pasiva para marcar este 1 a 0. River había hecho los méritos, pero cuando no estás en racha y este tipo de cosas pasan, rentistas en la primera clara clara que tuvo, la manda a guardar y ya está ganando en el Capurro 1 a 0. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8-90!